Con motivo de la emisión 2018 del World Press Photo, se celebró una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schmid, la directora mundial de información de AFP, Michelle Leridon, el director de América Latina, Pierre Auseli, y el director de México, Silvain Estiva. Schmid, quien obtuvo el premio World Press Photo por una fotografía captada durante las protestas en Venezuela por la situación política económica en el país sudamericano, se refirió a los conflictos del continente y a la función del periodista de darlos a conocer para ver cambios. Como sepan que en Latinoamérica hay no solo conflictos importantes, situaciones graves, no todo quizás es el Medio Oriente, y que hay grandes fotógrafos, grandes compañeros haciendo trabajos muy importantes. La imagen ganadora de Schmid capturó el momento de una explosión en la que Víctor Salazar, de poco más de 20 años, es envuelto por el fuego. Mira, esta fotografía que yo he descrito como la punta del iceberg de lo que sucede en Venezuela, es interesante porque te hace voltear. Lo que tiene esta fotografía es el shock, lo impactante que es, y si tú vives en Alemania, en España, y no sabes realmente, porque me ha pasado, la gente no sabe dónde está Venezuela, más allá que por las reservas petroleras o el presidente que había, no saben lo que está pasando allá en Venezuela. Esta fotografía lo importante es que te va a llevar, en mi caso, es lo que pienso, y es la idea de lo que me complacería, te va a llevar a averiguar qué está pasando en Venezuela. Si tú ves esto, te impresiona tanto, bueno, qué está pasando en Venezuela. Y eso, además, va a hacer que el ojo de la comunidad internacional, ahora que se hizo tan público todo esto, se sienten y digan, tenemos un gran problema. Si están pasando este tipo de cosas, y todo lo que está pasando, además, crisis alimentaria, toda la crisis política, económica, social, y voltean a verlo, para mí esa es como realmente la función del fotoperiodismo, mi trabajo, y me siento complacido, si esto va a ayudar a que se voltee. Yo sé que no va a solucionar una foto, ni el trabajo de todos los fotógrafos, pero vamos por lo menos a decir, esto está pasando en un país. Finalmente, el venezolano señaló que ser fotoperiodista se trata de asumir riesgos y aceptarlos. Sí, sabemos que hay riesgo, es como un paquete completo que tienes cuando haces fotoperiodismo, vas a estas cosas y hay que cuidarse extra porque estamos expuestos a miles de situaciones peligrosas. Estamos metidos ahí y lo asumimos, no hay algo así como de me da miedo y ya no quiero volver, no, es algo que está en nosotros y si nos gusta esto, pues lo aceptamos. ¿Qué sigue ahora? Pues seguir trabajando, tomando esto como una experiencia de que estamos realmente los periodistas expuestos a muchas situaciones de riesgo, pero a seguir.